what's up lavanda hola amigos bienvenidos a su canal de youtube lavanda hashtag mexico hola amigos que onda lavandita hashtag como están saludos a todos gracias por estar aquí en tu canal lavanda hashtag mexico ya somos casi 3700 suscriptores en esta bandota gracias por tu apoyo se busca un masterchef latino en los eeuu la cadena de televisión telemundo contrató a los chefs benito molina claudia sandoval y ennio carota para ser los tres jueces de la primera temporada de masterchef latino los jueces son benito molina nació en méxico y ha trabajado en renombrados restaurantes en américa y europa siendo reconocido con múltiples premios es dueño del restaurante manzanilla ubicado en baja california donde radica actualmente le encanta cocinar productos del mar que se hacen a la leña la masterchef eeuu claudia sandoval ganadora de la sexta edición es oriunda de san diego california hija de familia mexicana de mazatlán sinaloa tiene una pasión por cocinar desde que era una niña ennio carota uno de los exponentes más queridos de la gastronomía italiana y participó como juez en masterchef y masterchef junior en chile donde radica actualmente pero eso no es todo tienen como conductora del programa a la guapa actriz araceli arámbula que luce espectacular ya fue el estreno del primer programa con una gran audiencia en habla hispana se realizó el casting en eeuu y puerto rico logrando juntar un grupo de participantes en donde saldrá el integrante ganador de 100 mil dólares y el orgullo de ser el primer masterchef latino en eeuu si nos preguntan por el programa ya sabemos cómo se manejan las cosas en todos los masterchef pero hay unas grandes similitudes al masterchef méxico participantes con sombrero mujeres con vestidos étnicos una monja la madre luchona el hombre que no pudo seguir sus estudios podemos nombrar a los participantes con gran similitud pastor honorina y beta madre flor rogelio etcétera parece ser que no solamente es igual el formato del programa sino que se apegan al papel siguen un guión de algo ya establecido no se salen de la tablita o escaleta incluso el que integra a la siguiente ronda de calificación a la monja es el chef benito molina haciéndonos recordar a la madre flor será que de verdad tienen que seguir paso a paso tipos de participante como modelos ya establecidos de los participantes en el primer programa fueron escogidos sólo 30 que ganaron el reto de preparar un buen guacamole pasaron a la siguiente ronda para ganarse el delantal blanco y de ahí sólo lograrán pasar 14 integrantes para dar comienzo a la competencia una participante llamada cindy dijo que no solamente entraba para ganar masterchef sino que entró a buscar un marido mexicano a lo que chef benito molina le propuso casarse con un amigo suyo quien tiene un rancho donde produce quesos y los 14 participantes elegidos son que lucharán por convertirse en cocineros profesionales también aquí puedes opinar eso es lo más importante deja tu comentario aquí abajo amigos gracias por estar aquí en su canal la banda hashtag mexico agradecemos tu compañía y apoyo comparte nuestros vídeos a más personas no olvides darle like y suscribirte adiós adiós, sale, bye a a a a a e a a a a a a Gracias por ver el video.